hola hola qué tal hablamos sobre ser profesionales y hacer negocios de una manera exitosa yo le invito que ahora mismo rompamos de una vez eliminemos de una vez esos paradigmas que les que le está limitando a usted en ser una persona profesional y hacer ese negocio de una manera exitosa yo quiero y yo necesito que usted descubra qué pensamiento está limitando y que le está permitiendo a ustedes no ser una persona feliz en su área profesional qué tipo de pensamientos tiene usted que le está generando la falta de felicidad en su negocio si usted necesita descubrir ese tipo de paradigma de ese tipo de pensamiento que está limitando hablemos uno a uno de corazón a corazón y recuerde sígueme para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor Néstor al faro el Gracias por ver el video.